Usted sabe que el rey de la ceba es el león. El león va corriendo por la ceba. No sé cuál te digo el león. El león va corriendo por la ceba. Y cuando mire el león, al lado del león, era así y tenía un burro al lado corriendo haciendo la yajara lo mismo. El león hacía así y el burro así. Y el león para. Vean acá burro. Yo lo digo, sabía que había terminado con una cebra. Tenía un pernil ahí. Qué rico ser un león. Pongo toda la carne de tela. Marela, aquí te va a meter el pleo y tu rey de la ceba. ¿Verdad, niña? Vean acá burro. Yo tengo que jarar a mí. ¡Talili! ¿Talili? ¿Qué puedo hacer luego, mire? No, no, no. ¿Puedo hacer luego, mire? No te pongo en el piso. Ya, yo tengo tu arañazo la cara. ¿Qué pasa? ¿Vamos a hacer una competencia? Claro, no te pago solas. Pero hay premio para el ganador. ¿Cómo que premio? Mira. Vamos a correr hasta la palma aquella. El primero que llegue. Ñampiti, coge lo tuyo al otro. ¿Me entienden? Lo que hablaba al principio. Lleva tantito. Al otro. Cayeron. Enciende al otro. Dice el león. Oye, yo corro. Dice burro. Yo he entrenado. La chamo. Mucha habla. Arriba. A la una. A la una. Ahora voy a la muchacha. Y león corriendo mirando para atrás. Muchachos, cuando el león mira para adelante, es burro en la palma. El león. Yo toco cosas, ¿sabes? Dice el león. Dice burro. Yo no sé. Lo único que yo sé es que arriba, va bajándose el chur. Va bajándose el chur. El león se va a hacer el chur. El burro enciende. Pero el león va a terminar. Dice. Oye. ¿No se va a quedar así muteando? Hasta la otra, papá. Vamos a la mancha. A la una. A la dos. Ya pasa. Ay. No dios ni tres. El león con las paticas arriba. Mirando para atrás. Muchachos, cuando el león mira para adelante, al lado. Muchachos, cuando el león mira para adelante, al lado. No dios ni tres. El burro en la palma. Dice el burro. León. León. Yo a tu. Corro sin chur. El león. Carajo. El león. El burro. Qué maldito. El león. No, no. Tú no puedes quedar así. Mira otra palma allí. Vamos. A la revacha. A la una. Pero cuando va así a las dos. Hay un mono. Que está en una palma. Lo está viendo todo. Y cuando va así a las tres. Dice el mono. El mono. León. 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 El león encabronado. Qué cosa. No te embarques. Detrás de cada palma. Hay un burro. León. Cómo. Detrás de cada palma. Hay un burro. Dice el león. Cállate la boca. Mono invidioso. Qué maldito. Un burro. Cállate la boca. ¿Cuál el tiempo?